hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar a cómo bajar el ping y quitar el lag en free file así es que sin más vamos con el vídeo lo primero que vamos a hacer es bajar la barra y nos vamos a ir a configuración y lo primero de esta lista es quitar las notificaciones si amigos este y una forma de quitar el la que es quitar completamente las notificaciones que tengamos en el celular para que no nos lleguen cuando estamos jugando así es que vamos a quitar estas tres barritas si es que en tu caso no están más que una barra las quitamos la desactivamos después nos vamos a ir a ver todo y este después nos vamos a empezar a quitar las notificaciones una por una una por una de todas las notificaciones que nos salen aquí las destilamos para las selección digo le quitamos la selección para que ya no podamos ya no nos lleguen notificaciones de todas las aplicaciones que tengamos amigos así es que creo que ya son todas y el último paso sería y barra de estado donde está barra de estado recuerden era en notificaciones y después barra de estado ahí en barra de estado es el más importante dice mostrar iconos de notificación lo quitamos mostrar porcentaje de baterías si lo dejamos porque a mí me gusta tener porcentaje de mi batería y ya que está destildado todo nos vamos para atrás para atrás y ahí ya no va a salir absolutamente nada de notificaciones en la pantalla esa es una forma de quitar el lag ahora vamos a quitar el pin y para quitar el pin y el lag al mismo tiempo de tu free file cuando entres a jugar nos vamos a ir hasta abajo donde está igual aquí en configuraciones en ajustes nos vamos a ir hasta abajo donde dice acerca del teléfono le damos en hacer que el teléfono lo bajamos nos metemos en información de software y donde dice el número de compilación le vamos a tocar en la pantalla cinco veces número de compilación 1 2 3 4 5 ok se activó el modo desarrollador era lo que queríamos que se activó el modo desarrollador ahora nos vamos para atrás nuevamente para atrás ahora bajamos hasta abajo recorremos y ahora ya sale una nueva opción se llama opciones de desarrollador nos vamos a meter ahí en opciones de desarrollador y vamos a bajar a la parte donde dice en ejecución aquí en ejecución nos vamos a meter y como vemos este estas son todas las aplicaciones que está usando nuestro celular en segundo plano y como vemos este y hay 1.3 gb de ram del sistema que es lo que está ocupando el verde el color verde más clarito es aplicaciones que son 508 megabytes de ram lo que nos está robando y libres hay 1.1 gb de ram aquí como vemos está mi grabador de pantalla que es el no lo voy a quitar porque si no deja de grabar lo que vamos a hacer es quitar absolutamente todas las otras aplicaciones como las vamos a quitar de aquí y nos vamos a ir a android nos vamos a ir al que sea por ejemplo el de librar y le vamos a dar bueno ese no vamos a otro sanz un plugin service y le ponemos en detener aceptar y por ejemplo otro que sería servicios de personalización le damos le ponemos detener ok detener aceptar y así vamos deteniendo uno por uno de todo lo que nos vaya saliendo aquí inclusive no sé por qué me sale free fire déjeme checar no no la tengo abierta pero como vemos está abierta hay que cerrarla completamente le ponemos detener y detener se supone que free fire es lo que queremos que funcione pero tiene que estar detenido desde el principio y así nos vamos con cada aplicación miren se volvió a abrir a no ya sé no sé aquí está se va a estar abriendo de repente pero hay que tratar de cerrar todo 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 nos vamos a cerrar todo absolutamente todo y ahorita no voy a cerrar más cosas pero si te recomiendo que cierres teclado de samsung samsung push service todos es todas estas aplicaciones las cierras para que no se estén abriendo no lo voy a hacer en este momento de cerrar todas pero miren como vemos ya nos liberó un poquito de ram ahora son en aplicaciones 485 megabytes lo que está usando y libres ya tenemos 1.2 pero tiene que llegar a más así es que borras todas las aplicaciones a excepción de ajustes de servicios de google play y esos no los quites este de servicios de google play no los quites amigos tampoco quites cosas del sistema de android este se quita cuando tú sales de aquí de donde estamos en configuración lo demás si lo quitas ajustes también se quita grabador de pantalla no te va a salir eso está pasando porque estoy grabando pero tú lo quitas yo te sigo enseñando el tutorial una vez que lo quite se te va a liberar bastante ram que es por eso que se te la guía y aún y a su vez de porque se te la guía y porque se te sube el ping es porque las aplicaciones están usando o sea es las aplicaciones que están abiertas están usando internet entonces es internet que te están quitando es el ping que te están quitando de tu propio celular es decir si por ejemplo vemos un tubo un tubo y va a entrar el internet en ese ancho de tubo bueno pues imagínense que el internet entra pero con varias aplicaciones entonces no todo es para el free file y es por eso que se nos va el ping así es que nos vamos para atrás y seguimos con el tutorial nos vamos nos regresamos ahora nos vamos a ir aquí mismo en opciones de desarrollador nos vamos hasta abajo a la parte de abajo más más le damos que hacia todo está abajo y buscamos donde dice de abajo para arriba lo vamos subiendo 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 aquí está miren esta aplicaciones esta sección que se llama aplicaciones y le vamos a dar en donde dice límite de proceso en segundo plano esto que vamos a hacer es en aplicaciones igual en opciones de desarrollador y le vamos a meter a aplicar en donde dice el límite de procesos en segundo plano aquí dice el límite estándar nosotros le vamos a poner a sin procesos en segundo plano no queremos procesos en segundo plano para que quite todos los procesos que se estén haciendo en segundo plano como como notificaciones o como aplicaciones que estén actualizándose todas esas cosas las quitamos y comprobación en segundo plano le picamos ahí en comprobación ok no este no bueno es que este sí comprobación en segundo plano están algunas aplicaciones aquí seleccionadas por ejemplo este este estaba en segundo plano lo vamos a deseleccionar todo lo que hay aquí lo quitamos para que no nos saque tampoco hay aplicaciones en segundo plano que más hacemos y eliminar actividades descarta todas las actividades en cuanto el usuario las abandona esta opción la dejo a criterio a criterio completamente tuyo yo te recomiendo que no lo uses si ya sientes bastante mejoría con lo que acabamos de hacer hasta ahorita pero si tú todavía quieres que te dé extremadamente todo el potencial es en eliminar actividades este lo tildas y con eso lo que va a hacer es que si tú estás en una aplicación como youtube o facebook y te sales y se va se va a quitar completamente del segundo plano del caché o de la barra de tareas y cada que tú te metes una aplicación y te salga se va a quitar se va a borrar o sea si tú te vuelves a meter se vuelve a iniciar toda la aplicación porque estás limitando actividades eliminar actividades una vez que tú te sales y dejas de usarlo yo en mi caso lo voy a destilar pero tú lo puedes seleccionar si no quieres que absolutamente nada después de que te sales que se te olvide y borrar la barra de tareas este te salga y creo que sería todo por aquí sería todo esto en opciones en opción de desarrollador esto lo que vamos a hacer en esta parte y ahora nos vamos a ir para atrás y nos vamos a ir para atrás ahora lo que vamos a hacer aquí es meternos en la play store es el último paso que vamos a hacer en la play store nos vamos a ir a las tres rayitas que salen del lado izquierdo de la pantalla y vamos a irnos a configuración y en la parte donde dice actualizar aplicaciones automáticamente te va te va a salir como por medio de cualquier red o solo solamente por wifi le vamos a poner en no actualizar apps automáticamente con esto te digo que si tú quieres actualizar una app vayas directamente y te fijes si ocupa una actualización y la actualices pero nosotros lo vamos a quitar para que no si estamos jugando no se empiecen a actualizar las aplicaciones en ese momento si tú quieres checar cuáles aplicaciones ocupan la actualización te vas a aquí mismo a las tres rayitas y le pones en mis aplicaciones y juegos y ahí te van a salir todas las aplicaciones que tienes en la parte de arriba te dice cuáles ocupan actualizar y cuáles no esperamos a que cargue un poco ok esta me dice que todas estas aplicaciones ocupan actualizar entonces tú actualizas las que ocupes nada más no actualices más y sería todo por aquí y nos salimos completamente borramos la barra de tareas que sería esta y esta y vamos con el último paso que sería e irnos si tú tienes descargado facebook lamento decirte que si estás en este vídeo es porque se te la guía o se te sube el ping y una de las aplicaciones que en segundo plano aunque tú le quites le restringes le hagas todo y la tienes que quitar sí o sí cada que tú juegas es la aplicación de facebook si lo vamos a desinstalar pero en mi caso a mí me sale la opción de desactivar si en tu caso a ti te sale la opción de desactivar desactiva y lo vuelves a activar cuando ya no estés jugando pero hay otros y android anteriores si es tu caso lo tienes que es instalar y instalarlo cada que lo ocupes esta sí es muy necesaria para que se te quite el lag o el ping alto así es que solamente lo tocamos tocamos la pantalla dejamos apretado en donde está facebook y le ponemos en desactivar desactivar y eso sería todo por aquí y como pilón el que te puse en él que te puse en el vídeo anterior es que descargues la aplicación que se llama ram clino esa aplicación ram clino que nos vamos a ir rápido te lo voy a volver a dejar sigo recomendando la muchísimo amigos porque sale muy buena esta aplicación estarán clino lo que hace es que te elimina la memoria ram no te borra datos no te borra absolutamente nada más que memoria caché si tú te preocupas de que te elimine y no sé la configuración de tu free file absolutamente no el custom cut tampoco te lo borra sensibilidad nada lo que hace es borrar las aplicaciones que están agarrando y consumiendo ram en ese momento así es que lo instalamos y en el vídeo anterior te dejé cómo usarlo y solamente úsalo y con ese te va a quitar la ram cada que tú esta aplicación si la usas cada que tú entres a jugar free fire por primera vez si vas a entrar a jugar free fire le picas y entra y te limpia toda la memoria ram de lo que hiciste durante todo el día antes de entrar a jugar free fire y luego ya te vas y juegas free fire y los pasos anteriores que hicimos si tú te preguntas si los tienes que volver a hacer cada que tú entres a free fire los pasanteriores no solamente se hacen una vez si tú ya no te gusta este procedimiento lo único que tienes que hacer es volver a ver el vídeo y volver a poner todo lo que le quitamos al celular y con eso tienes el celular normal bueno pues sin más por el momento me despido amigos recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye